Aunque durante los últimos días se han producido microaverías en la red de abastecimiento de Taraguilla que han podido solucionarse en poco tiempo, en esta ocasión la rotura tiene mayor envergadura y se ha producido a la altura del pie del talud de la A7. Al afectar a una carretera de la red estatal ha sido necesario coordinarse con la demarcación de carreteras. Desde el Ayuntamiento de San Roque se lamentan las molestias a los vecinos y vecinas de Taraguilla. Se espera que se cumplan las previsiones de Argisa de manera que el abastecimiento de agua se haya restablecido sin problemas a finales de la tarde de este jueves.